¡Talopata! Espando frío. Tenemos el mejor horario, lejos, ya lo hemos repetido, pero me daba. Igual están adentro, ¿no? Por supuesto. Pero, de todas maneras, con buena energía se combate este frío. Y ni hablar con la efeméride de 35 años, campeona del mundo de México 86, el partido Argentina-Alemania. La verdad que es una efeméride que nos predispone bien para hacer un gran programa. Me pone muy bien porque hoy abrí Instagram. Eras muy chico vos. Ocho años, ocho años, pero lo recuerdo. Sí, lo recuerdo. Lo recuerdo mucho. Recuerdo los partidos que no vi y recuerdo los partidos que vi. Porque algunos, por ejemplo, contra Corea no lo vi. Pero me acuerdo de estar en el patio del colegio y que avisaran cuando había goles. Claro, gol de Ruggeri. Claro, y todos los pibitos gritando felices. Y recuerdo los que vi, sobre todo a partir de Uruguay, Inglaterra, Bélgica. Octavo, cuarto, semifinal, final. Bueno, sí. Y hoy abro Instagram, una cosa que hago muy cada tanto, obviamente. Y veo... 100 veces por día. Sí. Todo el mundo... No se puede creer. Todo el mundo compartiendo fotos de la consagración de Argentina. Ah, no, no puse nada ni vi mucho tampoco. Pero hay una que me parece que le pusiste like. Me parece que decía like de Matías Martín. Puede ser. Que es una de Alpaso Fútbol muy linda. Sí. Diego viendo al Tata Brown con la copa y el Tata con el agujero y la remera. Una foto hermosísima. Mirame cómo mira a Diego a la copa, algo así, debía decir. Puede ser. Pero Diego es el primero que se la dan por ser el capitán y después la pasa. Pero la cara de Diego, hecho un nene mirando cómo cada uno disfruta de ese primer alzar la copa. Y el Tata Brown también ahí con la remera rota. El otro día justo encontré en YouTube un documental de esos tantos documentales que ya los vimos mil veces. Creo que se llamaba El Campeón Imposible. Que tenían muy buenos testimonios de Rummenigge. Sí, en Deporte B lo daban mucho. Sí, puede ser. Yo lo vi en YouTube. Y el relato de la final de parte de los jugadores es un relato realmente muy emocionante todo lo que te cuentan. Y sobre todo lo que pasa con el Tata Brown que se disloca el hombro o se rompe. Y saca del lugar, saca del hombro del lugar. Y le dice a Bilardo, ni se te ocurra sacarme. Ni se te ocurra sacarme y te cuenta que se le hizo el agujerito en la remera. Eso que ya, si te gusta el fútbol, ya lo escuchaste mil veces, mil veces me emociona. El tipo con el brazo colgado, una cosa hermosa. Es parte de la historia, Brown, que llegó por la ventana a la lista de 22 jugadores en aquel momento. Que había quedado libre de Deportivo Español. Y tenía un tal Daniel Pasarela, que era el capitán y el dueño de la defensa. Bueno, dejó de ser el capitán, dejó de ser el dueño. Era impensado que Ruggeri, Cuchufo y el Tata Brown iban a ser los tres marcadores centrales de Argentina campeón al mundo. Bueno, en ese documental está muy bueno todo lo que dice Bilardo. Dice también eso. Todos me decían, ¿cómo lo va a llevar a Brown? ¿Cómo lo va a llevar a Brown? El tipo sabe, por eso lo llevo. Y después decía también, el sistema que impuse en ese Mundial. Después fue reconocido como un sistema completamente avanzado. El 3-5-2, que Bilardo te lo vende a full, te lo estoy vendiendo hoy. Y es muy gracioso las anécdotas, los dos goles en el área chica. Todos celebrando en el vestuario. Deberíamos hacer algo más que esta charla. Hay rumores de que esta noche se enciende un nuevo canal. Pero hasta que no lo podamos confirmar, no lo vamos... ¿Sí? ¿Se puede confirmar? No, no, no. No, porque estaba cebado la semana pasada. Por ahí hubo alguna mirada de costado y medio naufragó la idea. Pero hoy a la mañana... ¿De quién? Los pesimistas de siempre. ¿La gente pregunta de quién? Sí, sí, sí. Los pesimistas de siempre que... ¿De quién? Que boicotean los programas. ¿Quién va a ser? Totalmente. La gente ya sabe. La gente lo sabe. La gente ya sabe. Igual que vos, Matías. Ya sabe cómo decir un saludo a tu señora. La gente ya sabe. Hoy pasa muchas cosas. Estoy muy cebado. No, ayer ganó Argentina 4 a 1. Sí. Un partido ya estaba clasificado. Bolivia eliminado. Pero también suma a la cebada generalizada. Y perdóname, lo que está pasando en la Eurocopa. No se vayan si no les gusta el fútbol. Es porque el programa tiene mucho que... No, muy poquito, muy poquito. Pero pará. Ayer, hoy hay un partidazo que se debe estar jugando. Inglaterra, Alemania. Pero mi sensación fue... Pablo lo iba a relatar. Pablo Girard, le digo... Ayer hubo dos partidazos. Es difícil que haya tres seguidos de ese nivel. Lo de ayer de España, no se puede creer. Lo de ayer de Francia, ganando 3-1. Cuando faltan 10 minutos, no se puede creer. Quedó eliminado. Quedó eliminado por penales. Con los penales contra Suiza. No te olvides. Es Suiza. Sí. Erró Mbappé, que erró un gol de los que no erra nunca. Y erró un penal. Y los nueve penales anteriores pateados, todos perfectos. Perfecto. Todos perfectos. Era una cosa hermosa de ver. Si te gusta el fútbol, es realmente muy lindo. Y si no te gusta el fútbol, es un deporte tan lindo cuando está bien jugado, que vale la pena. Vale la pena. Y acá es estilo mundial, así que eso es lo que me parece que también convoca, ¿no? Y nos da muchas ganas de ver. Así que estamos. Bueno, esta noche, a las 9 de la noche... ¿Qué pasa? Vamos a abrir el canal de Twitch. El canal de Twitch de Urbana. Exacto. Por donde nos está viendo la banda twitchera. La banda twitchera nos está viendo. Bueno, vamos a hacer nuestra primera transmisión en Twitch. Hoy, 21 horas, este equipo va a pasar Argentina-Alemania de 1986 con comentarios de todos nosotros. Y la otra. ¡Y Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Él es muy aquí! Y Jesús Cristo, mi Señor, me abrazó y ya no tengo frío. Ya no siento más el frío. ¿Se puede poner de pie? ¡Se puede poner de pie! 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 ¡Vamos! ¿Vos decís que a las 9 de la noche vamos a estar viendo Argentina-Alemania? Sí, en el canal de Twitch Argentina-Alemania 29 de junio de 1986 Televisado en vivo Audio original Y ahí en un costadito Hay lágrimas en Twitch Aparte Argentina-Alemania Lo vi en su momento, obviamente los goles los vi un millón de veces Volví a ver el partido completo Brasil 2014 Antes de la final dieron Las dos finales de Argentina-Alemania Y me programé y las vi entera Me senté, lo daban por la tele y lo esperé Y no volví a verlo Y hoy no vi nada, pero creo que tengo la memoria Todo está guardado en la memoria Sí, y la vamos a disfrutar mucho Así que hoy a las 9, conectate con la banda Twitchera Conéctense, porque vamos a ver la final La vamos a comentar en vivo Mucha interacción con la gente, la gente también va a participar Opina, nos dicen cosas, hablamos Va a haber un chat abierto, obviamente Eso se trata Esas 7 millones de personas que van a estar conectadas a la vez Nos tenemos 150 Pero por algo se empieza Vamos a pasarla bien Los que seamos nos vamos a divertir Venimos con 2 grados a la noche a la radio ¿Cómo te gusta tu trabajo? Sí, me encanta ¿Cómo nos gusta tu trabajo? Pero bueno, ya lo teníamos definido hace mucho tiempo Así que ya me hice la idea hace bastante tiempo Sí, estaba definido Los agoneros de siempre No tienen lugar en nuestro programa Yo quiero contar algo de la cocina De Todo Pasa Y de este armado, de este Twitch que tenemos hoy a las 9 de la noche En un momento le dije a Matías Hay un plano en un momento Me dice, sí, sí, eso es en el minuto 82 Después del gol de... Ah, pará ¿Cómo te vas a poner? No, no, me dijiste... Porque en un momento firme una paloma Cuando muestra la paloma Viene el gol de Brown Sí, me parece ridículo Viene el gol de Brown ¿Están escuchando? Está enterando ahora Este momento hermoso En casa todavía no se enteraron No, no se enteraron No es que vamos a relatar y comentar, ¿eh? Vamos a ver No, vamos a charlar Vamos a charlar con ustedes Pará, relatos y comentarios Mauro Vial y Oscar Gañete Blasco Exacto Me vuelvo loco No, por supuesto Me pongo los pies, ¿eh? Oscar ¿Por quién? Por el fútbol Por la final del Mundial Vamos a pasarla muy bien ¿Dijiste los datos que voy a traer? Sí, yo siento que se están haciendo los pavos Yo no Porque hoy es martes, apertura de un dato ¿Te puedo pedir que te ponga la campera? Hemos comido gracias a Ardebrazas and Beer Estoy con una... Quiero lucir mi remera de la colección DJ Paul Ah, era eso No, no Pero te vas a enfermar y te tenés que cuidar Se quiere resfriar para no tener que venir, ¿no? Gracias, ma No, de nada Y hoy a la noche, abríguense Yo te voy a contar una cosa, Clemente Hace unos años fuimos a jugar un partido contra Hay Equipo Sí, me acuerdo, Hay Equipo Fuimos dos veces La primera, ¿qué tal? Matías la rompió Es un golazo Fue a la torre para nuestro equipo porque era columnista del programa Así que, a ver No tengo dudas Hay Equipo al Tiempo pide la revancha Con la lógica de buscar un segundo partido Obviamente decimos, no, si sostenemos la base del equipo Si Matías vuelve a lucirse como en aquel partido Salió con una pequeña Mia Martin Chiquitita, bebé Dos años ponele Diciendo Me pasa a buscar una combi con Con todos Diez jugadores Con todos Vamos Puerta de casa, timbre Los esperan Salgo con un escudo humano Dice, no Está por morir Tengo que paternar, dijiste Se está por morir Está muy enferma, ¿sabes? Tengo que paternar No, dije, no Con la nena Upa, bien Para hacerla bien Sí Bien grosera Está bien Usaste a la nena La usaste a la nena para no jugar Y jugaron el partido Y bueno, lamentablemente Te necesitaron No acompañó el resultado Y ahora la ¿Está mía por acá? No está ¿Porque te vas a borrar con el dato? No está No, no Sería incapaz Se rompió su espadeo No, no se rompe el espadeo Arde Brasas Zambier Un placer para los sentidos Mediodías, tardes, noches Arde Urquiza Rivera 4999 Lunes a domingos 12 a 24 Delivery Takeaway Instagram Arde Brasas Arroba Arde Brasas De sirenas y de canas Buenos Aires Dije la comida Porque cada uno va a expresar su dato Este momento lo esperé toda la semana Yo aprendo Aprendo de los mejores Y por eso cuando Clemente dijo que había sacado un libro A partir de ahí Voy a buscar mis libros Como en este caso El de Sergio Cunagüero Es larguísimo Hay que hacer un libro de Cunagüero Como 500 páginas ¿Cuántas veces repite el mismo concepto? Abrazo a la banda youtubera Banda twitchera Y banda twittera también Que van a votar ahora en instantes En Todo Pasa 143 Y aparte dice Prólogo de Leo Messi Lo escribió Leo Sí Llamó y dijo Che se me está complicando cerrar las últimas tres líneas Sabés que se bajó una versión nueva de Word Para hacer ese Está bien Como yo Que nunca terminé el texto Así que me lo banco No lo digas eso No lo digas Porque te van a llamar No, no Si tengo la Tengo tres capítulos escritos ya Todos nos ofrecieron escribir un libro alguna vez Todavía que es más o menos conocido Te ofrecen escribir un libro Alguna vez me ofrecieron Le dije Sí, dale Avancemos No me llamó mamá Ah, en serio Pero ¿Cuál era la idea? Clemente No, no, no Me vinieron con una idea Ah, no la propusiste Todo sobre Nisman Muy bueno Nisman y los discos Ya lo hizo Duga Pero queremos tu versión Música y Nisman Mili un Nisman para conocer antes de morir Contame el caso de Nisman a través de disco de rock nacional Ya cualquier cosa Ella usó mi cabeza Nisman para Dami también Vos también estás con un libro, Emi Sí No se puede decir Yo ni sabía Yo tres capítulos escritos A vos te va a gustar Por eso es padeo con Matías Porque vos no me contás nada No, es que No te va a contestar No, no me va a contestar Es una botona Es una botona La gente no se va a comer este garrón Pero explíqueme, maestra Lo tengo medio dormido Cuando salga el libro de Emi Le damos acá mucho dato Mucho dato Lo que pasa es que necesito Abran las hemerotecas Necesito ir a ver un par de diarios Con las revistas no, viejo Con las revistas no Con las revistas no Necesito dar ya el COVID Con mis revistas no Hoy leí una nota No quieren jugar al... Pará, te digo una cosa Hoy leí una nota que hablaba de El álbum de figuritas de Maradona Sí Que es furor entre coleccionistas Yo lo tengo el álbum No lo pienso vender ni en pedo No Y hoy leí la nota Jean-Marie Pfaff El arquero de la ética Que tiene la camiseta de Diego Impresionante Guardada en la caja de seguridad En un banco Y dice Si me ofrecen un millón de dólares No, mentira Ni por un millón de dólares la vendo Bueno, en el documental que vi Hablaba Pfaff Estas cosas las tengo que contar Esta noche Esta noche Guardemos 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 Te cuento de que es el cuadro que tenía Pfaff Pero esta noche Ahora no 21 horas para los poquitos de la banda twitchera que se quieran sumar Son una bocha Y se van a divertir Vamos a pasarla bien Vamos a ver la final del 86 El álbum dice Chini ¿Y cuánta recién tiene Chini Escobar? Tenés que traerlo para el twitch El álbum No, está en la casa de Corina ¿Tenés en tu casa? No sé si lo tengo en la casa de Corina No, igual te estoy haciendo buscar Bueno, trae las playboys Lo matamos El plano Las playboys Las playboys puede ser Hay un tramo 15, 20 minutos Se pone medio aburrido Claro Sacamos las playboys Sacamos las playboys Yo tengo las 100 mejores fotos del mundial 86 del gráfico Porque tuve un tío diarero, el tío negro ¿Diarero? El tío negro era diarero El diarero Era el hermano de mi viejo El hermano de mi viejo se fue antes que mi viejo El negro No, antes Pará, necesito saber datos de tu abuelo Porque se le... A mi abuelo no lo... No, pero mi abuelo se fue antes de que yo nazca Pero el tío negro tenía una... Clemen, sos solo El tío negro tenía... Corina y Clemen Vamos con varios datos antes de un dato al tío negro No, no, pero no es triste Pero no importa Tenía un póster de un torero con su nombre Eso salía mucho en una época Bien, sí, el matador Y decía el tío negro Carlos Saad se llamaba Seis hermosos toros Tenía una pajarera llena de pajaritos Yo lo visitaba los domingos a la mañana Y ahí te hiciste vegetariano Daban fútbol italiano Claro Su esposa hacía pastas Y me daba plata o revistas Porque era diarero Y le gustaba mucho el escolazo Le gustaba el escabio Le cortaron... Bueno, muchas cosas Cortaron las piernas Se fue rápido Se fue rápido ¿Qué va a hacer? Y el dato es que una vez Fue al baño a ir de cuerpo Y se llevó un queso Porque tenía mucha hambre Esa era la leyenda de mi padre Era todo... Era todo muy sordido ¿No? Espectacular Carlos Saad, el tío negro Sí, tremendo Y un día fuimos a visitarlo Y me dice ¿Qué revista querés? En el quiesco de revistas Y le digo Esa Y me dio la el gráfico El mundial 86 Que era carísima Cinco australes valía Repa Impresionante Increíble Pero mi dato de hoy Es mejor que esto Bueno, tenemos dato Emilce, por supuesto La puntera del campeonato La periodista más respetada De la Argentina Y de esta radio seguro Va a arrancar con su dato ¿Arranco yo? Sí Voy a... Título tienen Sí, tengo Tienen todos o tienen que buscar Técnicatura Tengo dos títulos Todavía no me decidí Pero bueno ¿Querés buscarlo? No, no, no El título, el dato lo tengo Bueno, voy a ir con mi título Y para eso le voy a pedir a Gonzalo ¡Wow! ¡El Diego! Ese es mi título Fua, el Diego Sí Bien ¿Vos qué? No lo podías decir vos Fua, el... No te sale, ¿no? No, te parece que... No lo sentís, ¿no? Si otro lo dice mejor ¿Para qué decirlo vos? Bueno, además hoy es un día especial Para meter un título de Diego Claro, sí La especulación ¿Juan tiene un dato? Sí, claro Tengo un dato Quiero que sepan que este dato Lo tengo desde hace una semana Y está esperando hoy Como, no sé Como la vacuna El título es Tener la grande Es de perdedor Tener la grande O tenerla Tenerla Tener la grande Es de perdedor ¿Puedo pasar a aplaudir ahora? El título de Juan Ferrari Sí, yo te aplaudo Ya se ve la cofradía, ¿no? No voy a dejar que me digan perdedor Sí, no Es compañerismo, ¿no? Es una cosa horrible ¿Y nosotros qué? No, sí, sí, sí Se vendió de entrada No, no, no Ayer jugó Argentina Fue titular el Kun Agüero Nuevamente de 60 minutos Pero viene mal Viene de lesiones Viene mal aspectado Claro Entonces fui a buscar un dato De Agüero Y me encuentro Tengo dos títulos tentativos ¿Puedo, Emi, que me elijas El título que va a poner Chini vos? Hagamos reunión de edición Un título es La lesión más difícil De su vida Kun Agüero, ¿no? Kun Agüero La lesión más difícil de su vida El otro título Es más para crónica Lo primero que le rompieron al Kun La segunda Lo primero que le rompieron al Kun Es mi título Sin aplausos Sin estridencias ¿Eres aplauso? No, no, no No soy de ese palo Suele surgir espontáneo Entre el público el aplauso Sí, sobre todo Marto Santavalla Muy espontáneo Me preocupa porque aparte Aplaudes rápido Como si valiera más Con pantalón rojo Quiero señalarlo Es un micrófono Marto El micrófono de Clemente Clemente tiene un dato Tengo un dato Tengo un dato El título Quizás no sea ganchero Pero no me importa Baji Birra Andate Te banean Te banean Yo te aplaudí Que empiece Auso Rocky 4 ¿Eres aplauso Jackie? Perdón, Baji De vagina Pero Baji ¿Cómo es el título? Baji Birra No, puede ser de los bajitos Es con B corta Me corta y G Baji Birra Es poco ganchero Yo te diría que no Es poco ganchero Muy poco ganchera Baji Birra Baji Birra Piz No, ves Es lo primero que se me ocurre No, no, no Yo traje un dato Traje una historia Le quiero agradecer A un oyente Que me tiró un titular Hace poco ¿Un titular? Sí Y me lo mandó por DM de Instagram Se me perdió la verdad Pero gracias a vos Que estás escuchando Y viendo esto Te quiero agradecer Por este dato que me diste Porque me obligaste a googlear Y acá estamos No tuviste ni el decoro De bajarle un word Con el arroba Me mandó una captura de pantalla Y bueno ¿Te lo anotás? Dale Y vos estás lucrando Con un dato del día Por favor Dale Dejate de joder Tratando de tocarle el corazón Vamos a respetarnos La chini La ninja de San Martín Ya está haciendo el posteo Será Deber de ustedes Seleccionar el orden En que van a ser leídos Los cuatro datos Que van a ser leídos todos Pero el orden Para mantener la tabla de posiciones El liderato De una Emilce Pizarro La sorpresa de un Juan Ferrari Que se preparó toda la semana Para salir del último puesto De la tabla de posiciones Y hoy lo voy a hacer Yo abandoné el equipo Un mes Me fui a pique Con un gran dato La semana pasada No pude vencer a Emilce tampoco Así que trato de instalarme Tras un parate Y clemente Mantener el gran nivel Cabeza a cabeza con Emilce Sí, yo traje una historia Una historia Un dato que les va a gustar Les va a servir Les va a dar curiosidad Y les va a dar muchas ganas Muchas ganas De ser felices Upa ¿Podemos repasar? Batistuta presentó un amparo Para no pagar el aporte Extraordinario Ponen en la tele Sí, ¿querés repasar? Emi ¿Conza? Fuá el 10 Fuá el 10 Tener la grande es el perdedor Lo primero que le rompieron Al Kun Agüero Baji Birra Esto se llama Todo pasa, amigos Sean todos bienvenidos A votar Pasar Las olas en el mar Y empiezo a sospechar Todo pasa Para entrar Salí a caminar Y las horas de la tarde Solo pasa Todo, 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 todo Todo, todo, todo